Agua, vamos con calma, a ver, vamos con calma Vamos aflojándonos ese chonecito Viene, ese chonecito, hay que aflojarlo Viene, viene, viene Viene un poquito para que veamos a un destino de eso ¡No se oye el grito de los hombres! ¡Arriba la lucita! ¡Arriba la lucita! ¡Ahora, eh! ¡Y fuera la lucita! ¡Y fuera la lucita! ¡Estrengan un poquito! ¡Fuera! ¡Ok, ok! ¡Fuera!